buenos buenos días aquí vamos a hacer un vídeo de cómo instalar atom y usarlo para programar un c++ puedes usar atom para cualquier otro lenguaje de programación ya bajé el versión de windows estoy haciendo un vídeo de cómo hacerlo en windows hay diferentes maneras de bajarlo para diferentes paquetes pero lo tengo para windows ahorita entonces ya debe estar en mis downloads oops wrong window kind of confusing if I show that window well it's all right so we'll show this one downloads instalar atom realmente no es un video tan interesante parte de abrir tu archivo y compilar ya voy a correr el proceso de instalar atom y voy a esperar que termina entonces voy a hacer pausa aquí ok ya funcionó register as the default handler well that sounds good to me all right tiene el bienvenidos puedes abrirlo pues si te molesta que abre cada vez puedes quitarlo con con esto ok telemetry sure all sure my data i'm fine with that y ahí estamos en el welcome guide lo que voy a hacer es voy a abrir el archivo que ya hice para el último vídeo y lo tengo dentro de esa carpeta de ese 1033 micro principal de windows ahí está nota que está con colores el archivo no tiene colores el archivo es puro texto de hecho aquí está el archivo otra vez lo voy a abrir con recibe ahí está en no pad es puro texto lo que hace a tomar entre varias cosas es que hace colores a los diferentes sintaxis del código si en notas que si hago un nuevo programa y empiezo teclar de hecho voy a ser un puro copy paste de aquí está en blanco porque está en blanco porque no sabe que es código c++ como sabe que es código c++ en el momento de guardar el archivo con una extensión en este caso extensión es cpp c++ también van a ver código c++ que es cc pero en ese momento ya sabe que es c++ y lo va a hacer con highlights correctos hay manera de correr el código aquí adentro y hacer shell pero voy a otra vez seguir con lo de abrir el abunto ok tengo que cambiar la carpeta donde está mi código los voy a mostrar otro tip de linux el history te muestra toda la historia de programas que hiciste o líneas de comandos que hiciste entonces para llegar a mi carpeta de programación en el 13 entonces puedo usar el tecla de flechita de arriba y regresar a esto o se lo voy a mostrar ahí está ok cd me manda a mi a mi home el otro es con el bang 13 exclamation 13 puedo ejecutar ese comando otra vez ahí está en nuestra carpeta voy a compilar el código de hola mundo punto cpp correrlo y si funciona puedo hacer cambios aquí a lo mejor queremos cambiarlo para que dice hola mundo creo que es esto no es esto es esto aunque tengo un teclado en inglés pero lo puedo configurar para tener los símbolos en español compilar ok ya funciona unas sugerencias no ponen espacios en sus nombres de archivos no ponen caracteres especiales y esos tipos de datos es muy recomendable para evitar problemas y conflictos de de lo que tiene que hacer con escape codes para evitarlo mejor no tener espacios en torrentos esos tener atom instalando y compilando usando atom voy a subir estos vídeos y tener listo para mi clase de hoy ah 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 Gracias.